Hola amigas, seguimos con el cuerpo de la sirenita, sigue la vuelta número 49, que vamos a hacer un punto, lo marcamos, enseguida hacemos una disminución, enseguida hacemos una disminución de 3 puntos, 1, 2, 3, enseguida hacemos una disminución, enseguida hacemos un punto, punto, de nuevo una disminución, un punto, otra disminución, hacemos de nuevo una disminución de 3 puntos, hacemos una disminución, y terminamos con un punto, terminamos con este punto, que tendríamos un total de 11 puntos, en la vuelta número 49, la vuelta número 50, hacemos un punto, y 5 disminuciones, para que nos quede un total de 6 puntos bajos, hacemos una disminución, 1, 2, 3, 4, y 5, y 5, 5 disminuciones, entonces nos quedarían 6 puntos, vamos a tejer de la 51 a la 53 un punto en cada punto de los 6 que tenemos, la vuelta número 54, vamos a tejer por la parte de afuera de la cadenita de la vuelta anterior, por la parte de afuera vamos a hacer un aumento en cada punto de los 6 que tenemos, terminaremos con 12 está 1, 2 aumentos, por la cadena de afuera, 3 aumentos, y así nos vamos hasta completar los 6 aumentos por la cadena que está por fuera, terminaremos con 12 puntos bajos, la vuelta número 55, vamos a hacer un punto, y un aumento, esto lo haremos alrededor de la vuelta, un punto y un aumento que al final terminaremos con 18 puntos, la vuelta número 56 vamos a hacer un punto, lo marcamos, enseguida hacemos un aumento, hacemos un aumento, enseguida hacemos un punto, otro punto y un aumento, y así nos vamos repitiendo amigas, dos puntos, un aumento, y terminaremos la vuelta con un punto, y con un total de, aquí toca aumento, y con un total de 24 puntos, aquí está amigas, en la vuelta 56 como les decía, terminaremos con un punto bajo, la vuelta número 57, vamos a hacer, tres puntos bajos, 1, 2, 3, y un aumento, así nos vamos alrededor de la vuelta, tres puntos, un aumento, y al final de la vuelta tendremos 30 puntos, la vuelta número 58, vamos a hacer, un punto, marcamos, 2, un aumento, y enseguida hacemos 4 puntos, 1, 1, 2, 3, 2, 4 puntos, y un aumento, y seguimos así en la vuelta, 4 puntos, un aumento, y al final de la vuelta terminaremos con 2 puntos, y con un total de 36 puntos bajos, la vuelta 58, cerramos con 2 puntos bajos, después del aumento, la vuelta número 59, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y un aumento, así nos vamos alrededor de la vuelta, y terminaremos con 42 puntos, y 2 puntos bajos, la vuelta número 60, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, hacemos un aumento, y enseguida hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y un aumento, repetimos esto de 6 puntos bajos, y un aumento, y al final de la vuelta terminaremos con 3 puntos bajos, y 5, y subimos con un total de 48 puntos bajos, y 3 puntos bajos, y un aumento, y 6, y 6, y 7, y 6, y 6, y 8, como les había dicho, pensando en el color del pelo porque vamos a cambiar de color terminando estas vueltas amigas ahora la vuelta número 70 va a ser el cambio de color y le vamos a poner el pelo del color que más nos guste yo como ya tengo esta sirenita con el pelo de este color ya no voy a repetirla y ahora le pondré un poquito más más claro el pelo entonces empezamos con la vuelta número 70 hacemos el cambio de color y vamos a hacer la vuelta 70 un punto en cada punto de los 48 que tenemos aquí empezamos con el otro color ya le doblé el alambre porque estaba muy salido y viene desde abajo desde los pies es este el que viene entonces ya se lo doblamos vamos a cambiarlo por el color de pelo y empezamos tejiendo los 48 puntos que tenemos toda la vuelta nos vamos un punto en cada punto no es que como este hilo es diferente pero así nos vamos un punto en cada punto en la vuelta 48 porque empezaremos a ponerle su pelo ahora amigas la vuelta número 71 vamos a hacer un punto lo marcamos esto se va a tapar con el pelo al igual que acá el cambio de color pues con la ropita o la cola de sirena no se le va a ver hacemos un punto uno dos tres y una disminución vamos a hacer lo mismo que hicimos al ir este aumentando la cabeza pero ahora van a hacer disminuciones luego hacemos uno dos tres cuatro cinco seis y una disminución y así nos vamos amigas en la vuelta después de los tres puntos seis y una disminución y al final terminaremos con tres puntos la vuelta la vuelta 71 terminamos con tres puntos dos y tres la vuelta número 72 vamos a hacer un punto marcamos dos dos tres cuatro y cinco una disminución y aquí si nos vamos igual hasta terminar la vuelta con cinco puntos y una disminución y tendremos un total de 36 puntos la vuelta número 73 empezamos con uno lo marcamos dos puntos y hacemos una disminución y en seguida hacemos uno dos tres cuatro puntos y una disminución nos vamos así hasta antes de que nos queden dos puntos nos vamos haciendo cuatro puntos una disminución y cerramos la vuelta con dos puntos como iniciamos aquí para completar los cuatro que tocan en esta vuelta de cuatro puntos y una disminución al final de la vuelta tendremos 30 puntos de la vuelta número 73 le colocan el relleno alrededor de limpia pipas para que quede bien centrado y no les cueste ya más trabajo cuando esté más cerrada la cabeza que hay amigas entonces seguimos que sería con la vuelta número 74 vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un punto marcamos dos tres y una disminución tres y así nos vamos en toda la vuelta y así nos vamos en toda la vuelta al final tendremos 24 puntos bajos en la vuelta número 75 marcamos hacemos un punto marcamos hacemos una disminución enseguida enseguida hacemos dos puntos uno dos y una disminución y así le seguimos dos puntos una disminución y cerraremos la vuelta con un punto bajo con un total de 18 puntos con un total de 18 puntos la vuelta 76 hacemos un punto marcamos y una disminución así nos vamos en toda la vuelta amigas un punto y una disminución terminaremos con 12 puntos bajos la vuelta número 77 vamos a hacer 6 disminuciones y cerramos muy bien con una aguja lanera al final aquí amigas es la última vuelta que son las 6 disminuciones le ponen relleno muy bien a la cabecita de la sirena y hacemos las 6 disminuciones y hacemos las 6 disminuciones para terminar la cabecita esta es una dos dos tres cuatro cinco y seis disminuciones hacemos un punto enano hacemos un punto enano para cerrar nuestra vuelta y rematar y esto se lo vamos a esconder con una aguja si les quedó un poco abierto cierran tomando punto por punto le dan el jalón con la aguja lanera y esto lo sumimos y lo escondemos entonces amigas para tomar la medida del pelo de su muñeca aquí la sirenita lo tiene hasta media pierna nosotros vamos a hacer lo mismo para tomar la medida como la muñeca según el estambre y el gancho pues va a ser el tamaño no les puedo decir esta exactamente les voy a decir cuanto mide el pelo de la mía pero recuerden que cada uno es diferente le hacemos así hasta donde queramos el largo de la pierna del pelo lo pasamos por acá arriba y por el otro lado va a ser hasta aquí entonces vamos a cortar este las tiras para el pelo de este tamaño que ahorita les digo cuanto mide es que no tenía la cinta a la mano pero el largo del pelo de mi muñeca que ahorita les digo también cuanto mide va a ser de cuarenta y tres centímetros el largo de su pelo y únicamente lleva pelo en donde está marcado en las demás partes no lleva en los lados y eso no lleva pelo y mi muñeca mide veintidós centímetros veintidós y medio mire pero ya vieron como le van a hacer el pelo lo ponen a la altura donde quieren que llegue le dan la vuelta acá en la cabecita bajan y hasta el otro lado de cuarenta y dos cuarenta y tres centímetros para esta medida de muñeca es el largo del pelo y se lo van a ir poniendo uno por uno en todo donde está el color del pelo que sería de esta manera así donde está nada más el color de pelo es donde lleva la muñeca yo le bajé una hilera más de donde estaba marcado el pelo pero me arrepentí porque las cejas quedan muy juntas a esta no le haré eso para que queden un poquito las cejas más separadas del pelo esta vuelta no se la haré porque no iba yo me la inventé verdad pero así es como aprende uno entonces amigas este le ponen el pelo a su muñeca ya vieron cómo sacar la medida y se lo ponen aquí y pues este nos vemos en el próximo video espero ya el lunes ver en el grupo más sirenitas y tendremos video hasta el próximo martes ok amigas que estén muy bien bye